Y bueno, chicas, todo comenzó aquí 25 años atrás, el 24 de julio de 1999. A la una de la tarde estábamos diciendo que sí aceptábamos amarnos, respetarnos, cuidarnos por todos los días de nuestra vida hasta que la muerte nos separe. Y bueno, pues aquí estamos en la iglesia. Acá mi esposo sella pues nuestro compromiso, no con un beso, sino con un abrazo. Él me abrazó y me besó la mejilla. Y bueno, pues aquí el recuerdo de la iglesia, ya casados como marido y mujer. Y pues por acá está la sesión de fotos que nos hicieron en un museo y que vamos a estar regresando a ese mismo museo 25 años después. En este mismo árbol quiero retomar esta pose porque fue una de mis poses favoritas. Mi esposo y yo pues viéndonos como muy románticos, ¿no? Y también me gustó mucho la idea del árbol porque ustedes saben que en matrimonio pues un árbol siempre simboliza el árbol geneológico, la descendencia que vas a tener. Y quiero retomar esta foto ya con mis hijas porque pues ya son parte de nuestro árbol geneológico, ¿verdad? Y bueno, pues esa es la idea que tengo para el día de la sesión de fotos. Y también me gusta mucho esta otra pose porque aquí me siento como una princesa y a punto de darle un beso a mi príncipe. Así que estas son dos de las fotos que quiero retomar. Y bueno, pues este es el rincón del recuerdo porque pues miren, 25 años atrás. No lo puedo creer, la verdad. Aquí mi esposo finalmente me da mi beso. No me lo dio en la iglesia, me lo dio acá en la sesión de fotos. Y bueno, pues ahí me da mi beso mi esposo. Y pues esta es la pequeña pared que tengo. Quise hacer como un collage con, por ejemplo, me gustó mucho este reloj porque dice amor y el tiempo que recorre. El tiempo que hemos recorrido pues enamorados. Por eso me gustó mucho este reloj. Y me gusta mucho este por la llavecita. La llavecita y el símbolo de y vivieron felices para siempre. Y seguimos pues felices. Y esperamos que siga siendo para siempre y hasta que el uno o el otro falte de este mundo pues estar juntos. Ese es el compromiso que hicimos. Y a pesar de las dificultades, de los malos entendidos, nos hemos formado, nos hemos perdonado, hemos comenzado nuevamente. Porque ese es un matrimonio, chicas. Un matrimonio nunca va perfecto desde que te casas, ¿no? Hay que irse uno ajustando. Hay que ir uno dando, recibiendo. Y pues es un dar y un dar y recibir, ¿no? Así que bueno. Pues, ¿qué más les puedo compartir? Este es a 25 años atrás, el julio 24 del 99. Y bueno, pues quiero compartirles también este otro rinconcito. Que en este rincón tengo los recuerdos de mi aniversario número 15. Y yo pensaba que eran bodas de porcelana, pero no, chicas. Son las bodas de cristal. Las bodas de porcelana son a los 20 años. Así que yo celebré bodas de cristal en mi 15 aniversario. Y aquí tengo pues los recuerditos que quedaron de esa fecha. Y lo quise hacer porque ya mis hijas estaban más grandecitas. Ya tenían más conciencia. Y quería hacerlas parte del compromiso mío y de mi esposo. Sobre todo para enseñarles. A los hijos se les enseña con el ejemplo. Así que yo he querido enseñarles con mi ejemplo en nuestro matrimonio. Cómo llevarlo. Y es por eso que yo hago todos estos detalles, chicas. Para enseñarles a ellas que un matrimonio es muy bonito. Y no necesariamente tiene que terminar en fracturas. Si los dos ponemos de nuestra parte. Y si los dos somos responsables en nuestros deberes. Como esposo, como esposa. Así que eso es lo que yo he querido hacer. Al estar celebrando o estar haciendo este tipo de recuerdos. Especialmente para mis hijas. Y bueno, pues aquí ya a los 15 años. Pues ya mis hijas estaban grandes. Y eso es lo que yo hice. Hice mi boda estilo vintage. Porque yo soy una persona que me encanta lo vintage. Así que aproveché para ya ponerle todo lo que es mi gusto. Y aquí tengo el libro de firmas. Que yo lo realicé. Es un libro hecho a casa en manualidad. Aquí tengo el ramo que mi hermana menor me lo hizo. Y me encantó bastante. Y miren. Todo vintage. Las iniciales de mi esposo y mías. Pues las rosas. Porque a mí me encantan las rosas. Es mi flor favorita. La rosa blanca y la rosa rosita son mis mega favoritas. Y este ramo pues le quedó súper bonito. A mi hermana también es muy talentosa. Y aquí lo tengo. Porque esto fue hace 10 años. Y aquí tengo mis copas. Que estas copas son desde que mi esposo y yo nos casamos. Aquí dice el nombre de mi esposo. Rolando. La fecha de la boda en el año 99. Y también tengo la mía. Y las tengo aquí en casa. Porque estas las saco cada año para brindar. Y siempre recordarle. Pues no recordar. Si no. Es un momento bonito de estar celebrando con tu pareja. Con mi esposo. Así que bueno. Y bueno. También tengo estas figuritas. Que fueron las que usé en el pastel. Que es mi esposo. Yo. Y estas figuras me encantan. Son de la marca Willow Tree. Y esta figurita se llama Juntos. True Partners in Love and Life. Una pareja real en el amor y en la vida. Y pues mis hijas. Mi hija mayor. También de la Willow Tree. Esta es una Keepsake. Una guardadora. Y esta se llama Spirit Upgiven. Agarré algo que simbolizará el espíritu de mis hijas. Y mi hija. La más pequeña. Ella tiene un espíritu de dadora. Ella es muy dadora. Y ella es muy. Le gusta. Guardar. ¿No? Guarda. Es muy leal. Si le cuentas algo. Y dice. No lo voy a. No lo debes de contar. No lo cuenta. Sabe guardar muy bien secretos. Así que bueno. Pues simboliza. Simboliza mi familia. Esas figuritas. Mi casa. Es una casa con recuerdos. Yo quiero que mi casa tenga. Todo lo que hemos hecho en vida. Mi esposo y yo. Formando este matrimonio. Así que pues para mí. Este lugar es muy significativo y especial. Ahorita les muestro el álbum de fotos. Y bueno. Un poquito de lo que fueron mis fotos chicas. De mi boda de cristal. Y bueno. Pues aquí. Me encantó mucho esta imagen. Porque yo quería una imagen así. Un tipo victoriana. Y me gustó mucho el farol. Y ahí siempre como románticos. Mi esposo y yo. Nada. Pues así. Obsesivo. Discreto. Nos gusta hacer tomas discretas. Mejor dicho. Y aquí dice. Wish you'll do. Todavía. Seguimos. 15 años. 15 años. De matrimonio. 5,475 días. Y dos hijas. Y como les digo. Este evento ocurrió hace 10 años. No lo puedo creer. Que tan rápido pasó el tiempo. Y bueno. Pues aquí. Fue un evento muy familiar. Aquí están mis hermanas. Y mis hijas. Y una sobrina. Mi mamá también. Mi mamá en la de en medio. Así que. En mi casa chicas. Este evento. Gracias a Dios. Que a los 10 años de matrimonio. Mi esposo. Y a. Mi esposo. Eh. Pudo comprar nuestra propia casa. En efectivo. En Estados Unidos. Así que. Este evento. La verdad. Lo quise hacer en mi casa. Porque fue un gran logro. Y como les digo. Siempre he querido. Tener muy presentes. Los avances que vamos dando. En nuestro matrimonio. Así que. Eh. Pues. Una casa muy humilde. Muy sencilla. Pero ya. Eh. Pude celebrar en esta casa. Mi. Mi boda de. De cristal. 15 años. Juntamente con mi familia. Mis hijas. Y invitados muy cercanos. Y aquí estoy yo. Con un paraguas. Dentro de. De mi recámara. Y así que. Todas las fotos que vean. Están. Son de mi casa. Por ejemplo. Aquí. Esta es la sala. Quise que estuviera todo eso. Eh. En esta. En esta celebración. Aquí estoy con mis hijas. Mis sobrinos. Mis padres. Mi papá. Mi mamá. Y bueno. Hicimos. Creo que una toma. También aquí. Esta. La retomamos. Así. Tengo una foto. Cuando ellos me entregan. En el altar de blanco. Y la volvimos. A retomar. Y bueno. Pues ya. Toda la familia. La verdad. Aquí están. Toda la familia. Como pueden ver. Pues todos. Hicimos juego. La verdad. Que mi familia. Se portó muy bien. Y accedió. A mis peticiones. Y todos. Hicimos que este evento. Fuera muy bonito. Así que. Estos son. Los recuerdos. Chicas. Que quedan. No más. Este. Por ejemplo. Era para poner. Las tarjetas de regalo. Aquí puse. Fotos. De mi esposo. Y mías. Después de casados. Una foto. De la boda. Y así. Detallitos. La ceremonia. Fue. En el jardín. De mi casa. Como pueden ver. Esta. Estamos en el jardín. De nuestra casa. Diez años. Después de un matrimonio. Pudimos lograr. Nuestra propia casa. 100% pagada. En Estados Unidos. Algo que muy. Muy pocos. Pueden hacer. Y ya tenemos. 14 años. Casi. Sin pagar. Renta. Sin pagar. Alquiler. Y bueno. Pues aquí. Mi esposo. Y yo. Ya está. Él renovando. Sus votos. Nuevamente. Conmigo. El pastor. Que nos hizo la ceremonia. Fue el pastor. Que nos casó. De blanco. Así que. Quisimos. Incluirlos. A ellos. También. Y aquí. Mi esposo. Y yo. Ya. Caminamos. Hacia el altar. Saliendo. De nuestra casa. Yo voy. Muy risueña. Mi esposo. Va muy pensativo. No sé. Si vaya a decir. Que ya no quiere. No. No. Dijo que sí. Pero viendo esa foto. Se ve como que va afligido. Y bueno. Por acá. Los detallitos. Este fue. El libro de firmas. Así. Decoré la entrada. Para los invitados. Aquí estoy. Ahora yo. Renovándole los votos. A mi esposo. De fidelidad. De cuidarlo. Amarlo. Protegerlo. Honrarlo. Todos los días. De mi vida. Y acá. Nuevamente. Mis hijas. Y acá va mi hija. La menor. La pequeña. Caminando. Hacia el altar. Y ahí estamos. Mi esposo y yo. En el foro. En el foro. Mi pastel. Este fue mi pastel. Tuve una. Una mesa de postres. También. Muy estilo victoriano. Postres con té. Mis hermanas. Aquí tratando. De cargarme. La verdad. Que fue un evento. Muy. Muy íntimo. Pero la pasamos. Muy muy bien. No se necesita. Gastar mucho. Para celebrar. Chicas. Yo soy una persona. Que no me gusta. Gastar mucho. En celebraciones. Pero si me gusta. A celebrar. Pero siempre. Lo hago. Con todo. Con medida. Aquí está. La mesa de postres. Todos los muebles. Que ven en las fotos. Son los que tengo yo. De decoración. Aquí está. La fuente. De mi jardín. Mis zapatillas. Miren. Bien victorianas. Cuide todo. Todo detalle. Lo hice. Muy bien. Cuidado. Pues acá. El vestido de mis hijas. El vestido de mis hijas. Yo lo decoré. Yo le puse los detallitos. Acá. Mi vestido. Mi ramos. Mi sobrino. Están saliendo de casa. Estaban pequeñitos. Y ahorita. Ya todos son unos jóvenes. Ya 10 años. Pasa la vida rápido. Así que. Déjenles muestro. Cómo se miró. Aquí está. Así como les digo. Que todos los muebles. Que salen en las fotos. Son los que yo tengo en casa. Todos los detallitos. Quise que el fotógrafo. Le tomara fotos. Para el recuerdo. Las invitaciones. Yo también las hice. Manualidad. DIY. De recuerdo. Dimos coquitas. De la Coca-Cola. De miniatura. Estos fueron los recuerdos. Para los invitados. Llevarse una coquita. Antigua. Esta fue. La mesa. Donde mi esposo y yo. Nos sentamos. Aquí está. En la entrada. Como decoramos. Para recibir a los invitados. Y que firmaran. Todos los detallitos. Que ven en esta. En esa foto. Están en casa. Este es el escritorio. De una de mis hijas. Como mi casa. Es una casa. Cottage. Viejita. La tengo decorada. Conforme la edad. De la casa. Por eso tengo. Este tipo de muebles. Porque la casa. Pues es una casa. Antigua. Cottage. Y bueno. Pues estos son. Los recuerdos. Miren. Qué bonito. Se vio mi jardín. La verdad que la gente. Se quedó tan sorprendida. Que cómo pude acomodarlo. También. Para un evento. Pues especial. Y como les digo. No hay. No hay necesidad. De gastar. Miles y miles de dólares. Para hacer una celebración. Y que quede. Bonita. Claro. No hay lujo. Pero cualquier detalle. Bien cuidado. Se ve bonito. Me gustó mucho. Cómo quedó el jardín. Decorado. Aquí nomás están. Pues las mesas. Y acá ya las fotos. De los amigos. Y familiares. Que nos estuvieron. Acompañando. Cercanos. Y así se miró. El evento de noche. Con todos los invitados. Chicas. Y bueno. Pues esto fue. Mis bodas. De cristal. Yo pensé que eran de porcelana. Pero no son de cristal. Las de porcelana. Son a los 20 años. Y bueno. Pues ahorita. Pues solamente. Para mis bodas. De plata. Hice una sesión de fotos. Y creo que eso es suficiente. De todos modos. Mi esposo y yo. Siempre nos damos. Nuestra escapadita. Siempre andamos celebrando. Y saliendo. Así que. Eso fue lo único. Que preparé para este. Para estas bodas de plata. Y déjenles muestro. Cómo salieron esas fotos. Y bueno chicas. Pues ya se llegó. El día domingo. Es día de mi sesión de fotos. Y ya nos vamos a estar alistando. Para. Pues arreglándonos. Para este día. Y les quiero compartir. Los arreglos florales. Que hice. Este es el de mi esposo. Una rosa blanca. Con diamantitos. En la base. Y hojitas verdes. Súper sencillo. La verdad. Me gustó mucho. Se ve muy elegante. Y este es el ramo. Que hice para mí. La verdad. Estoy súper contenta. Todo es natural. Compré las flores. Súper fresquecitas. Y los. Las hojitas verdes. También las elegí. Y le puse todos los diamantitos. Porque quería que este. Este ramo. Brillara. Y la verdad. Estoy súper contenta. Por. Por el resultado final. Creo. Creo que me voy a volver. Florista. Florista. Se dice así. Las que arreglan flores. Y bueno. De diadema. Elegí esta. Al último. Porque tiene muchos diamantitos. Y para las fans. De los perfumes. Estaré usando. Miss The Or. Blooming Bouquet. Se llama. Blooming Bouquet. Lo escogí por el tema. Plata. No quería que todo. Hiciera juego. Y es uno de mis perfumes favoritos. Así que. Pues esto es lo que voy a estar llevando puesto. Y esta es la foto que traje. Para retomar esta pose. El antes y después. Me gusta mucho. Esta pose. Es una de mis favoritas. Porque estamos en un árbol. Súper enamorados. Viéndonos el uno al otro. Así que me encantó. Así que esta es la que voy a retomar. En este día. Y esas son las cositas. Que me voy a estar poniendo también. Y bueno. Bueno pues acá está ya mi vestido. También ya le tomé unas fotitos. Para el recuerdo. Ahorita estamos hospedados. En un hotel. Así que me voy a arreglar súper rápido. Y de aquí nos vamos a ir. Al servicio. De nuestra iglesia. Y bueno. Antes de ir a nuestra sesión de fotos. Tuvimos nuestro servicio. En nuestra iglesia. Y bueno. Pues ya terminamos. Nuestra sesión de fotos. Y se me olvidó grabar chicas. Así que a ver. Que les puedo compartir aquí también. Y pues esta es una cena. Que nos está regalando. Mi hija. Y un amigo de ella. Mi fotógrafo de este día. Y bueno. Pues aquí pasamos. Un día muy bonito. Comiendo ensalada. Banderillas de queso. Mi esposo su sopa. Yo me quise portar un poquito bien. Y pedimos también pasta. Estamos en un restaurante italiano. Y esto es lo que vamos a deleitarnos ahorita. Unas ricas sopas. También ellos pidieron. Y bueno. Pasamos un lindo día. Y bueno. Como les digo. Que se me olvidó grabar. Ni mis hijas. Ni yo. Nos acordamos de hacer un pequeño video. Lamentablemente. Pues ahorita. Lo único que puedo compartirles. Es como nos fue en la sesión de fotos. Aquí ya estoy tratando de editarlas. Y revelar algunas. La verdad que batallé un poquito. Porque pues el amigo que nos tomó las fotos. Pues no es fotógrafo. Chicas. No tiene experiencia con la cámara. Y estuvimos batallando. No hay fotos muy bonitas. Muy. Algunas tan chuecas. El otro. La luz. Etcétera. Y una mala noticia. Chicas. Es que no pude retomar la foto. Que inicialmente quería. Porque ya no estaba el árbol. Cortaron el árbol. Así que no encontramos el árbol. Y pues hicimos de todos modos una toma. En otro arbolito. Que nos encontramos ahí. Pero pues ya no tiene el mismo significado. Porque no es el mismo árbol. Y bueno. Pues al no tener el árbol. Chicas. Le dije a mi esposo. Que retomáramos otra foto. Que es también una de mis favoritas. Y es esta pose. Y es así como que la princesa. Viendo a los ojos al príncipe. Y como queriendo darle un beso. Así que la retomamos. Nos fue bien difícil. Tuvimos que buscar una imagen. Para podernos acordar. Así que bueno. Esta fue la que mejor me pareció. Que estamos en la pose de la foto inicial. Y bueno chicas. Pues aquí está el resultado final. De mi sesión de fotos. De aniversario de plata. Esta me gustó bastante. Porque nos tomaron caminando. Y pues eso estamos haciendo en la vida. Seguimos caminando juntos. Tomados de la mano. Con el mismo compromiso. De amarnos. Respetarnos. Cuidarnos. Hasta que la muerte nos separe. Ese es nuestro compromiso. Y lo prometimos en el altar. Delante de Dios. Así que es una promesa muy muy sagrada. Que los dos nos estamos esforzando por cumplirla. Y les estamos enseñando a nuestras hijas. Que si se puede tener un matrimonio sano. Un matrimonio con respeto. Con amor. Y donde está Dios. Pues hace la unión más fuerte. Esta fue la foto familiar. Con mis hijas. Salí un poquito oscura. Porque el fotógrafo pues no era profesional. Mi cámara es profesional. Pero el chico que el amigo que nos tomó las fotos. Pues él no tiene experiencia con la cámara. Así que estuvimos batallando un poco. Pero salieron bonitas. Y esta es la que mi esposo y yo retomamos en esta sesión. Me gustó mucho. Y pues ya esta es mi sesión de fotos. Dejen, les enseño las que retomamos. Y bueno, ahora les comparto las fotos que retomamos de las poses de nuestra boda de blanco. Y la principal era esta que quería yo que estuviéramos en el árbol. Pero como les digo, ya no estaba el árbol. Pero este árbol en donde nos retomamos esta foto sí aparece en otras fotos. Y siempre ha estado aquí en el museo. Así que le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Pues en este arbolito está en el mismo lugar de hace 25 años. Y yo quería que todavía siguiera una toma en un árbol por el tema del árbol geneológico, ¿no? Por el significado que tiene de la familia. Así que pues esta fue una de las mejores poses con claridad, más derechita. Y fue la que pude rescatar de tantas que nos tomaron. Y la siguiente retoma era esta que la tomamos igual en el mismo, mismo lugar de hace 25 años. Y me gustó mucho porque en ese tiempo pues me sentía la princesa y quería besar a mi príncipe. Pero ahora soy la reina. Ahora ya soy la reina y él es el rey, chicas. Porque ya se merece ese título mi esposo de rey. Porque ha sabido cuidarme muy bien. Ha sido un buen esposo, un buen padre, un buen proveedor. En estos 25 años no me ha pasado por necesidad. Me ha cuidado muy bien, me ha amado y sobre todo me ha respetado mucho. Así que ya se ganó el título del rey de la casa. Y por acá pues esta es otra toma que quería yo tener. Tener algo así como los globitos, detallitos y los globos del 25 aniversario, la foto y el ramo en el mismo árbol. Y pues me gustó mucho, salió bonita. Así que bueno, pues estas son las fotos de mi aniversario. Así fue como yo celebré mi 25 aniversario. Me gustan mucho los recuerdos. Me gusta tener mucho como mi esposo y yo vamos madurando, envejeciendo juntos. Y bueno, pues la foto familiar también me encantó mucho. Porque pues ya aquí mis hijas están en una etapa adulta. Gracias a Dios ella tiene 20. La más chica y la mayor tiene 23 años. Y gracias a Dios pues ya mi hija mayor graduada de la universidad. Y mi hija pequeña el año que viene. Primero Dios también sale con su carrera. Y ya solamente le pido al Señor que Dios le conceda un hombre que las ame, que las respete, que las valore. Y que pronto me den nietos. Quiero que lleguen los nietos cuando esté todavía joven y fuerte. Pero lo más importante es que tomen su tiempo y que Dios les conceda ese hombre. Y se lo he pedido por desde que nacieron, que Dios les conceda un hombre que las ame, las respete y las valore.